La Audiencia Nacional ya estudia el contratazo de Baltasar Gazón en Venezuela. Al parecer, el escándalo por el contrato de 8,8 millones de euros suscritos por el bufet de Baltasar Gazón con la petrolera estatal venezolana PDVSA ya ha llegado a la Audiencia Nacional. La defensa del exjefe de inteligencia venezolana, Hugo El Pollo Carvajal, ha presentado ante el juez, según fuentes jurídicas, el polémico documento destapado en exclusiva por el periodista Mercado el pasado martes y que pone de manifiesto que ILOCAF, despacho del que era administrador único, el exjuez, fue contratado para que coordinara con la Fiscalía y Tribunales en España. Está manchada la Fiscalía al tener la persona que la dirige, la señora Lola Delgado, como pareja al abogado del testaferro de Maduro y además el abogado que representa los intereses del chavismo, porque tiene buenas relaciones con la Fiscalía General y con los tribunales. Esta noticia que se la oía Francisco Mercado el 28 de septiembre, periodista al que yo conozco hace muchos años, precisamente cuando escribía en El País, que era un periódico totalmente distinto del que es ahora, ¿verdad? Es absolutamente increíble que una noticia que da un periodista de esta naturaleza no tenga el menor eco en los medios de comunicación. Oiga, es gravísimo. Sobre todo, cuando fuimos testigos, no hace muchas fechas, del juez Baltasar Garzón en todos los medios de televisión y medios escritos, porque alguien en la ONU había tomado una decisión contraria a lo que había decidido el Tribunal Supremo y los tribunales europeos. Bueno, pues en ese momento, naturalmente, pasó por todos los medios de comunicación, pero con una noticia en la que se habla de un contrato de pederesa de la petrolera venezolana con un despacho de abogados del juez Baltasar Garzón y que se diga, al parecer, en el documento, para la coordinación con la Fiscalía y tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial, oiga, esto es gravísimo. Esto debiera estar recogido por todos los medios de comunicación como una noticia de primera magnitud. Pero, además, debiera de aclararse cuanto antes si es que eso es verdad. Primero, por la cantidad. Segundo, porque es un acuerdo de 2018. Tercero, porque, según la información, todavía está vigente. Cuarto, porque la Fiscal General del Estado es la compañía de uno o del dueño o de uno de los bufetes con el que está hecho ese acuerdo. Oiga, en fin, ¿dónde están aquellos que permanentemente señalan o se niegan o dicen que algunos someten su labor a una verificación extraordinaria? ¿Qué capacidad tienen algunos periodistas, sobre todo, si además son terturianos, no de una, sino de tres o cuatro cadenas de televisión para poder ejercer la crítica respecto de lo que le enseñaron en la universidad? Pero, ¿cómo es posible que esto ocurra con esta naturalidad y que un notición de esta naturaleza, producido por un periodista con muchos años de ejercicio en la profesión, que el día 28 le da a conocer a los españoles esta información y que no se haya hecho eco casi nadie de ella? Hombre, es inconcebible. Casi es más grave que el propio contrato y son contenido con ese despacho de abogados. ¡Gracias! ¡Gracias!